¿Te encanta el sushi o la comida de mar? Vamos a hablar hoy de la bacteria come carne y qué hacer frente a ella. La primera protagonista es Laura Baraja de 40 años de edad quien después de consumir una tilapia a las horas después sufrió un cuadro de gastroenteritis aguda que la llevó a la clínica y días posteriores los médicos se vieron obligados a quitarle sus extremidades para poder salvarle la vida secundario a una sepsis grave que le había causado una bacteria. La segunda protagonista es una bacteria que se conoce como Vibrius bilnificus y esta bacteria sobrevive en ambientes salados como el mar. Por esta razón evitan estos tiempos consumir alimentos de mar en restaurantes donde sospechen del precio. Es decir, demasiado económicos porque se están reportando restaurantes que están utilizando pescados como tilapia para poder hacer sushi el cual en estos tiempos, por lo menos en Estados Unidos, está completamente limitado para el consumo de las personas precisamente por la asociación que está teniendo con esta bacteria que puede acabar con tu vida en menos de 48 horas.